Llevar libros a los hogares donde viven personas mayores, incentivar la lectura en el hospital, talleres de lectura fácil para personas con discapacidad o clubs de lectura con personas en situaciones de exclusión social o mendicidad son algunas de las acciones del programa Biblioteca Solidaria que desarrolla la Biblioteca de Castilla-La Mancha en Toledo y en Cuenca. Es un programa que lo que intenta es que la cultura llegue a personas que normalmente no vienen a las bibliotecas, no tienen acceso y ahí entran personas que están en residencias con problemas de soledad, personas mayores, personas que están en sus casas porque tienen una discapacidad o están solas, no pueden salir y necesitan que la biblioteca les lleve soportes, les lleve libros, les lleve películas. Pero para estas actividades se necesitan voluntarios, solo hay que cumplir dos requisitos, tener más de 16 años y querer dedicar parte del tiempo libre a los demás. Nos hace falta que nos ayuden, que vengan, que quieran colaborar con nosotros porque la realidad es que les vamos a pagar con muchísima ilusión y con el corazón. Es la forma que tenemos de pagarles. Seguramente en el trabajo que estamos haciendo cobramos en cariño y en darnos un poco más a los demás. El compromiso del voluntario es ayudar a los demás a través de los libros. Para ello se ofrecen cursos gratuitos. Formamos primero en técnicas un poco de voluntariado, les formamos en los servicios que da la biblioteca para que conozcan muy bien los servicios que ofrece la biblioteca y puedan llevarlo a las personas. Les formamos en técnicas de animación a la lectura, en técnicas, por ejemplo, de leer en voz alta, de leer en compañía. Emilio es uno de ellos a sus 67 años y tras toda una vida dedicada a la docencia decidió hace tres ser voluntario. El voluntariado cuando hace algo no es un trabajo, lo hace de manera desinteresada, pero yo creo que soy yo muy interesado, porque estoy interesado en disfrutar y yo disfruto. Uno de los problemas que estoy viendo en los ancianos es la soledad, la soledad, el aislamiento. Entonces a mí me hace tener muchas relaciones sociales y además relaciones sociales con poco compromiso y muy enriquecedoras. Talleres de lectura donde no solo se leen novelas. Los temas que tú eres en la lectura, lo que hace es que son temas muchas veces que están relacionados con tu vida personal. Y a veces los temas de la novela lleva a discutir temas de ahora. Y es que ser voluntario es un pequeño gesto que puede alegrar la vida a los que más lo necesitan.